Amor y pura magia Amor y pura magia, así ha sido el primer ensayo en Lisboa de Alfred Yamaya para Eurovisión 2018. . Alfred García y Amaya Romero ya han demostrado en más de una ocasión que el amor que se profesa en el uno al otro trasciende lo terrenal, experimentando una conexión única el uno con el otro. . La mágica interpretación que los dos hicieron de tu canción en Operación Triunfo les valió para hacerse con los billetes directos a Lisboa y representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2018. . Desde entonces, los cantantes emprendieron juntos un intenso recorrido antes de llegar a la gran final. . Con la cuenta atrás a punto de acabar, Amaya y Alfred han pisado por primera vez el escenario del Altice Arena y han comenzado los ensayos técnicos, ultimando cada detalle para asegurarse de que todo salga a pedir de boca y que el 12 de mayo puedan deleitar al público europeo con la actuación más romántica de la noche. . . Seguros de sí mismos, de su talento y de la buena sensación que provoca su historia de amor en los espectadores, han decidido actuar sin nada más sobre el escenario, olvidándose de los coros, de los instrumentos incluso del resto del mundo. . 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